Este sábado vamos a estar en una gran celebración, una celebración que hemos denominado El fútbol en Cali es una fiesta en paz. ¿Con qué propósito? Con el propósito de invitar a toda la comunidad a que nos tomemos y rodeemos el estadio. Diferentes puntos estratégicos que históricamente se han convertido en escenarios donde la ciudadanía asocia, digamos, actos violentos. Van a estar intervenidos a través de herramientas pedagógicas, a través de acciones concretas, a través de arte, a través de cultura, para que efectivamente la comunidad empiece nuevamente a percibir el fútbol como una fiesta en paz. Es un trabajo de todos, tenemos que hacerlo en equipo, la ciudadanía, la institucionalidad, por supuesto los agentes del deporte, los equipos están respaldando esta iniciativa y vamos a estar tomándonos la ciudad, vamos a estar invitando sobre todo a la comunidad sanfernandina para que salga a la calle, para que a través de la pintura, para que a través de la gráfica, para que a través de la música identifique nuevamente el fútbol como una fiesta de paz y le demos un mensaje también a los violentos. Somos muchos más los que queremos celebrar y los que queremos poder acompañar a nuestros equipos y tenemos que lograr y tenemos que favorecer que efectivamente esto lo podamos hacer de manera más continua en Cali y efectivamente vivir la fiesta del fútbol en paz. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.